¡Hola amigos! ¡Hola Juan! Un nuevo día comienza en la granja ¡Bien! ¿Qué hacemos de día? De día, bailamos El gallo Bartolito está bailando ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de noche? ¡Shh! De noche, dormimos El gallo Bartolito está durmiendo ¿Qué hacemos de día? De día, bailamos La chancha está bailando ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien ¡Muy bien! ¿Qué hacemos de noche? ¡Shh! De noche, dormimos La chancha está durmiendo ¡Exacto! ¿Qué hacemos de día? De día, bailamos ¡El Lobo Beto está bailando! ¡Exacto! 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 ¡Muy bien! Digo, muy bien ¿Qué hacemos de día! ¡Shh! De noche, dormimos ¡El Lobo Beto está durmiendo! ¿Qué hacemos de día? De día, bailamos. ¡Es el lorito Pepe! ¡Miren cómo se divierte! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien. ¿Qué hacemos de noche? De noche, dormimos. Pepe está dormido. ¡No, amigos! ¡No deberían estar bailando! ¡Es de noche! ¡Todos a dormir! ¡Adiós!